¡Ah! Hay una piedra con un cofre de... No, llego. Yo ni le hago porque me voy a fallar y caigo. Allá adentro, ¿viste? No, ¿viste el cofre? Sí, ya lo vi. ¿Aquí está, no? Sí. Ahí está. Oigan, le hago porque no me voy a fallar y me caiga. Déjame ver qué encuentro aquí en esta casa. ¡Gabo, Gabo! ¡Búscame! ¡Gabo, buscame! ¡Gabo, buscame! Ahí voy, ahí voy. ¡Uy! ¿Dónde estás? No, que me tiré. ¡Mira dónde estoy! A ver... ¡Ahí en la torre! ¡Sí, ya te vi! Vámonos, vámonos, vete. Baja por la cuerda. Vámonos. Los dos por arriba o por abajo. Ahí voy, ahí voy. ¡Vámonos por acá! Ahí voy, ahí voy. Me arreagué, ¿viste? ¡Sí! No, yo no... Yo no le hago eso porque sino... ¡Juanmas que me...!